Y muy buenas a todos gente, yo soy Bon, estamos aquí en un nuevo vídeo de Animal Crossing New Horizons Y en el día de hoy os voy a enseñar algo que yo creo que os va a mejorar un montón vuestra experiencia de juego de Animal Crossing Y es que os vengo a enseñar la mejor aplicación del juego A mi parecer no hay nada más completo que esto, es una aplicación donde vais a poder ver todos los objetos, sus crafteos, todos los vecinos Los podéis ordenar como queráis, ver los regalos que más le gustan También algo súper interesante y que creo que os va a gustar un montón es que hay como un apartado de diseños para ver diseños creados por la comunidad Diferentes estilos de islas que pueden quedar súper bien en la vuestra y demás Así que nada, vamos a comenzar, si os muere este tipo de vídeos también dejar ahí un gran like a ver si conseguimos llegar a 50, que hay un montón Y voy a enseñaros un poquito cómo funciona, además también está en castellano como podéis ver Y bueno, es increíble, o sea, todo lo que vais a poder hacer vais a flipar y vamos a comenzar En primer lugar, la aplicación Nukea, ¿vale? Aquí está el nombre, por si alguien, el cuarto iconito es el, Nukea Por si alguien no se ha enterado muy bien cómo se llamaba Y vamos a comenzar, ¿vale? Podemos hacer lo que queramos, básicamente Aquí estamos en el apartado de todo, aquí nos sale un poquito de todo Nos salen pues ítems populares, también algún diseño que está chulo De vez en cuando también cada día van cambiando el aldeano del día Para ver su casa, su exterior, la ropa que le gusta y demás Pero bueno, lo interesante es ir a lo que a ti te gusta, ir poco a poco Entonces, tenemos diferentes apartados, tenemos un apartado solo para ropa Las cositas más populares, puedes elegir lo que quieras, puedes buscar la ropa que tú quieras Como por ejemplo, si ponemos aquí chaqueta, por ejemplo, chaqueta Te saldrán un montón de chaquetas, todos los colores que hay y demás O sea, los filtros que puedes poner para buscar cosas son increíbles Pero bueno, ¿qué podemos hacer aquí una vez estemos con la ropa? Por ejemplo, a mí me gusta el jersey corazón Pues le damos el jersey corazón y te sale qué tipos de jerseys hay Y también cuándo sale, cuánto vale, a cuánto lo puedes vender Y a los vecinos que les gusta este jersey, o sea, es increíble También de paso, pues te salen unas fotitos de cómo se ve encima de tu personaje y demás Pero bueno, la cantidad de información que puedes obtener de un simple jersey es increíble Así que podéis hacer los mejores regalos para vuestros vecinos Ver cómo les queda y demás En cuanto a muebles, pues un poquito más de lo mismo Podemos poner, por ejemplo, yo qué sé, una mesa Vamos a buscar una mesa aleatoria Aquí está la mesa de DJ Que hay un montón Mesa viola, mesa sirena Bueno, todas las mesas del juego básicamente Mesa escolar, le damos Podemos ver todas las variaciones que hay Ahí está, por ejemplo Y podemos ir a ver lo mismo, ¿vale? Cuánto nos cuesta Cuánto Vamos a quitar el anuncio de Twitch Cuánto nos cuesta y todo esto Y la verdad que me parece increíble ¿Qué más nos podemos encontrar por aquí? También cositas de jardín ¿A qué se refiere con jardín? Pues sobre todo Lo que viene a ser flores Lo que viene a ser frutas Y demás Pero lo más interesante, a mi parecer Es lo de los vecinos Y es que podemos buscar cualquier vecino Vamos a buscar, por ejemplo Franfua ¿Cómo no? Vamos a poner Franfua Y ahí nos sale nuestro gran amigo Aquí te pone toda la información sobre él Su cumpleaños Lo que le gusta, ¿no? Cosas simples Y color azul y blanco es su favorito, ¿no? Pues ahí podemos ver Las cositas que le podemos regalar Por ejemplo, una camiseta de baseball Le encanta El cardigan La sudadera Es literalmente increíble esta página También ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Salimos de aquí Vamos a todo O vamos a otros También podemos mirar Estos son obviamente Pues cosas que no son Ni muebles, ni ropa, ni demás Pues está agrupado en este grupo ¿Qué más cositas podemos ver? Ahora Ahora vamos a continuar por aquí Mis diseños ¿Vale? Este probablemente sea el apartado Que más os interese Por eso me lo he dejado un poquito más Para más adelante Y es que aquí Vais a poder encontrar cosas espectaculares Podéis buscar diseños de caminos Diseños para ropa Decorados Decoración de mamparas O sea, maquillaje para tu personaje Es increíble ¿Vale? Hay incluso cosas solo de comida Mirad la cantidad de diseños Que podéis encontrar Es que es increíble, gente La cantidad de cositas Mirad una pizza por aquí Es increíble Es increíble Además podemos filtrar también Por diferentes cosas Por si a alguien le interesa Solo paraguas de comida No sé si habrá alguno Pero bueno A lo mejor hay paraguas de comida Ahí está, gente Los que simulan Pues como un bote De palomitas Aquí además Es que podéis hacer Literalmente lo que queráis Un pai pai de comida Por ejemplo Pues encontramos por aquí Esta piruleta Que la verdad Que está bastante graciosa Y demás Y esto lo podéis hacer No solo con comida Por supuesto Lo podéis hacer con maquillaje Por ejemplo Aquí tenéis Un montón de cositas Que le podéis poner A la cara de vuestro personaje Mira, por ejemplo Este es bastante cute ¿No? Podéis poner como unos ositos En las maquillas De vuestro personaje También os sale por ahí Quien ha creado el diseño Y demás Así que Perfecto El código por aquí Abajo a la izquierda Y todo esto Sé que hay un poquito Publicidad en la aplicación Pero bueno El dispositivo Mold Es mucho más fácil de quitar Yo lo estoy grabando En emulador Y es un poco caótico Pero la aplicación en sí Es genial También Diseñitos De caminos Aquí hay un montón Podéis filtrar también Pero también podéis Simplemente ir tirando Para abajo Después de quitar el anuncio Y es que Y es que Por ejemplo Este Este es bastante El de la rústica magia Es bastante interesante Este Para hacer Yo que sé Una isla En plan De hadas O con muchas setitas Y demás Puede quedar bien Ahí está Ahí te sale un par de fotillos De cómo quedaría Y es que está muy chulo Está muy chula Aquí tenemos otra De arriba pues tenéis el código Y esto es un poquito Lo que podéis hacer En esta aplicación O sea Podéis hacer lo que queráis Podéis catalogar ropa Mirar qué ropa Le gusta a vuestros vecinos Podéis catalogar muebles Mirar cuánto vale Cada mueble Cuándo lo podéis hacer Si es crafteo o no Podéis mirar también Cositas de jardín Cositas de Florecillas Podéis mirar los vecinos Por supuesto Cuáles son los más Populares De esta aplicación Esta última semana También podéis Pues mirar cuándo es su cumple Qué cosas le gustan Para regalarles Y demás Y aquí pues un poquito Lo que falta Luego lo dicho Tenéis por aquí Un apartado De el aldeano de hoy Que siempre está gracioso Ayer estaba por ejemplo Solomín Si no recuerdo mal Hoy está Almendra También tenéis el apartado De diseños Que a mi parecer Es de los mejores Probablemente Uno de los que más Os interesen Y por aquí pues también Tenemos cositas Del aldeano del día Cosas que le gustan Muebles que le gustan Publicaciones Que podéis subir Incluso vosotros mismos De diferentes Habitaciones Podéis darle like Como si fuera el instagram Incluso Aquí pues mira Los tres Bueno lluvia Rosy Y dulce Es muy guay Es muy guay Toda la cantidad de cosas Que hay por aquí Así que nada gente Os recomiendo Instalar la app Decidme si la tenéis Porque probablemente A lo mejor Incluso ya la tenéis Se llama Nukea Vale Os lo vuelvo a poner en pantalla Ahí está Nukea Es el cuarto emote Este de aquí Y nada Espero que Que os haya gustado Este vídeo Que os sea útil Esta aplicación Decidme si la vais a utilizar O si ya la tenéis Que tal os parece Y nada Yo ya me voy a ir despidiendo También en los comentarios Gente Antes de nada Decidme si os gustaría Pues otro vídeo Recomendando otras aplicaciones De Animal Crossing Para vuestro móvil Aunque ya os voy diciendo Que esta es la que a mi Personalmente Me parece como más Completa Aunque hay otras Que también Nos ofrecen Otras características Que a esta A lo mejor le faltan Así que Decidme en los comentarios Si os gustaría Ese futuro vídeo Y nada Yo ya me despido Dejar ahí Un gran like Que hay un montón En el apoyo A ver si conseguimos Llegar a más de 50 Y también por supuesto Suscribiros Y activar la campanita Para no perderos Futuros vídeos De Animal Crossing New Horizons Yo ya me despido Un saludito Y nos vemos muy prontito Con más Chao Chao